¡Hey! Muy buenos días a todos machopinos, soy Eze y bienvenidos a este episodio número 15 de esta magnífica serie de Pokémon Light Platinum Random Lock y estoy grabando todo a continuación del anterior, así que si he subido alguna cosa rara sobre el sorteo y todo esto, no le hagáis ni caso a lo que puedo decir aquí porque igual se me estén dando la pieza y he hecho otra cosa diferente. Dejando aparte lo del tema del sorteo, un chino más gratis a todos por el apoyo en los últimos vídeos y os aprovecho para decir que en este episodio no sé si se va a venir tranquilo o como va a venir simplemente lo del Starly y toda esa movida que espero que no muera nadie, pero la verdad que tengo muchas ganas de meter a Vibrava o Starly en el equipo, sinceramente. Imagino que pondré una votación en Instagram, ir a mi Instagram, os lo dejaré en la descripción para ver cuál será el primer Pokémon que metamos, Starly o Vibrava. A mí me gusta más Starly, sinceramente, pero igual a algunos os gusta más un Flygon, ¿sabes? O sea, esto lo dejo en vuestras manos la decisión, sinceramente, no es que me haga... no me importa mucho. Vamos a Pokémon, estemos todos curados, me voy a poner a... A ver, me pondría a Fuxer, sinceramente, pero es que Alex también tiene ataques así para probar un poco a Fuxer y levelearlo, de todas formas. Tengo el reparto de experiencia puesto en Jibiri, aunque debería tenerlo en Alevord. Bueno, la verdad me da un poco igual, se lo vamos a tirar para arriba, vamos a ir a la zona del evento, que no sé si se va por aquí, me voy a hablar con toda la gente, si puedo, la verdad. Espero que te guste la luna. ¡Hostia! Ni tan mal, muy fácil, gracias, hombre. Contiene el poder de la noche. Bueno, gracias. Y por qué bonador esta ciudad, lo verdad, que se ve que es súper bonito, se ve que tiene un rollo, la verdad me mola. Tomás es muy poderoso, creo que si hayas de gimnasio, como es futuro. Hostia, tiene buena pinta. Vale, hay que poner aquí, vamos a ver, ¿qué crees aquí el evento? Guardian Tower, vamos a poner aquí, tiene pinta de ver aquí el evento. Lo siento, no puedes entrar en la tierra. Vale, entonces, ¿qué tenemos? Hacernos al gimnasio, la cuarta medalla hoy, y por ahora se le hemos pedido una vida. Vamos a abrir medalla, vamos a medalla, vamos al gimnasio. Si la cosa se pone en Fuxer, yo creo que tenemos que sacar al... ¿Qué? 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 ¿Sí? LOL. Este es un gimnasio un poco loco, ¿no? O sea, se aluciona sobre los india fantasmas. Entrenador Igor busca pelea. Igor con H, hostia, qué tocho. Yo no sé cómo se escribió Igor, pero me diré pinta de escribirse sin H. O sea, qué cojones. Gracias a la persecución, deberíamos de reventarlo. Aunque, viendo las clínicas de este Fuxer, muy bien, muy bien, le he quitado la mitad de la vida. Le he quitado la mitad de la vida, más de la persecución. A mí me debería quitar mucho, me quiero engañar. Es súper efectivo también. Vale, sí, cierto, soy creo que tipo psíquico, ¿no? Vale, nos lo tiramos ahí. Joder, le habría que haberlo matado, tío. Venga, venga, échale ganas ahí, échale ganas a Fuxers. Vale, Fuxers lo revienta un poquito, lo revienta, se lo carga, vale, ganamos experiencia. Imagínate que subirás en el 28, ganamos un poquito más de PS. Simplemente, porque se aumenta el máximo también, no sé, ahí es un porcentaje. Nos ven un poco las estadísticas. Ghibri gana, sube a 36, Ghibri está escando un nivel y una potencia. ¿Qué quiere aprender? ¿Bien? LOL. O sea, un ataque sin nombre que quita 100 y 120. Qué sentido, pero vamos, que se lo voy a poner ya. No, 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 no. Cojones, se lo meto, tío. Estamos locos. Se lo interro por confusión. Aún tengo el grano del labio, por si alguno se está preguntando... Si alguno se pregunta algo, pues ya lo digo yo, osea si no se pregunta nada te lo digo también, que va a ser, osea Ah por cierto, espero estar ya subiendo Monster Hunter World, que la verdad es un juego, que tengo unas ganas de jugar, que es poco normal las ganas de jugar esos juegos Osea, he estado viendo videos, y os juro que es genial, osea un solo puedo jugar con amigos, y me suena que traería algún video en cooperativo y tal para cazar monstruos Y si queréis jugar alguno de vosotros y tenéis un juego conmigo, pues os invito a que me habléis por Instagram, por el directo y me digáis Oye, hey, quiero jugar contigo, dale, no se que, y os agrego la play y ya echamos unas partiditas, osea, que cojones Vale, este se muere Vale, no tengo nada que pienso Me saco un Dusclops, este ya puede ser un poco más difícil, ¿no? El Dusclops Vale, Dusclops, 928, va a hacer el Curse, vale, vale, no tengo, hostia Vale, hostia, vale, vale, hostia, que hostia, super efectivo Vale, confuso, pero podría cambiar de Pokémon, porque hostia, que piña me está metiendo el hombro este chaval Vale, vale, me hace impresionar, yo se que le hago persecución, y lo reviento, es que si me pongo a pelear con este hombre lo hago fácil, macho, osea, es lo que me quiero decir Persecución Esto lo reviento Adiós Puh Hostia, pongo el agua en mis tribus, este Anda Eh Eh Jejejejejeje quedando un poco pillado no sea no 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 me lo mates no 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 el fail de los fails chaval chaval el fail de los fails y que suerte tío que viva la evasión de este fuxer osea fuxer acabas de tener que suerte chaval esto ha caído ser una locura osea no no preguntéis esto arceus gracias a estas ahí estás ahí en el cielo rezando por mí muchísimas gracias no tengo palabras un preste de esta jodida locura osea pero yo no estoy tocado aunque no me hable nadie que estoy tocado osea que coño acaba de ocurrir que épico osea estoy 16 ps no un poco que tiene el mismo nivel es porque tenemos que tener una evasión así baja similar todo este tema y voy fallo un derripe y me falla en los golpes furia esta cae de ser la hostia son unas horas la solución me lo estoy reventando vale nos lo cargamos para el suelo para sacar un dribbling la desilusión de persecución hasta la muerte baby vale vale para el suelo con hunters que debería sufrir como una perra vale al suelo porque era también como un cabrón vale 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 es que no me bajo no me voy a golpear a mí mismo estos bichos no se golpean así mismo sociedad creo que debería ir a curarme van a llevar contra el puto líder si hablo que te quiero decir si que coño estoy haciendo tío oye venga que aproveche empieza a retar a tomas eh o a tomas no tomas tomas esto tomas el de los trenes no sé si ha quedado manchando a la referencia tomas el trenes que no se puede poner por ejemplo pues para el duro y esperaba el caiman jibri que aquí puede reventar vale no hace fuego fa tú pero tú quieres que le pallas no chavalito que hago finta uuuuuuuh como que va el jibri este chaval bueno nunca mejor dicho porque está quemado vale le vamos a meter otra finta me hace maldición vale la maldición vale nada me la esperas maldición ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué cojones que es todo el huevo de la maldición es que eh! ¡Viene, viene! ¡Atenez eh! ¡Atenez! ¡Uf! ¡Tengo! ¡Tengo un Driflame! ¿No? ¡Nivel 27! ¡El señor del 36! ¡Que hasta que le hago! ¡Es donde le llamo super eficaz! ¡No! ¡Házselo y lo matarás! ¡Esta era lógica! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Ah! Pues no. Pero casi me lo cargo, o sea... Vale, vale, te subo mierda, te voy a dar al cel y pa' tu casa. Venga, chao, chao y chao. Vamos a sacar un barret. Voy a seguir sinceramente porque estoy buscando algo para curarme. O algún sitio para... para curarme yo en el de mañana. ¡Jo! Ah, vale, perfecto. Esto es lo que he buscado. Vale, creo que ya he luchado contra todos los gitanos del... del Thomas este, ¿no? Me he cargado tres contros. ¡No, este señor! Vale, este va a ser un episodio de... de andar moviéndolos por ahí, al azar. Y hasta que llegamos al toro, no te digo más, o sea... Porque no tengo ni idea de cómo va el... el progreso de este gimnasio, o sea... ¡Jajaja! ¡Este me has perdido con Pupul un garage, o sea! ¡Este me has perdido con Extillery en una tienda de bicis! Vamos por aquí. No habrá que pasar por abajo. Este es para aquí. Me estoy jugando porque tengo un caimán, ¿eh? No, no le voy a dar sentido aún a esto. ¡Lol! Vale, creo que si voy... a la diagonal... ¿Por qué pasa? Esto me hace pasar. Voy a dar la diagonal así, pero voy a bajar la de abajo. Voy a bajar la de abajo. Ahora voy a ir a esto. ¡Sin sentido! Vale, voy a ir a ti. Me cago en Peter, chico. Voy pa' aquí. Voy pa' aquí. Uh, uh. Joder. Voy a ir todo el tiempo a lo mismo. Uno. Dos. Tres. Esto que es un bucle, ¿no? Que la matas file con ¡Tot! O Dios mío. Cuidado con todos los fantasmas te pueden dar una mala pasada. Suerte. Uy tío��, ¿Cómo me paso a esta movida? vamos a ir tirando roca por aquí vale, si me meto en esta voy a ir a sembrar principio solo primero ¿cuántas hadas tiene el cabrón este? si me meto aquí parece que avance si me meto aquí parece que avance si me meto aquí ¿qué me estás contando? gracias por el deseo de ser muy suelto por aquí por aquí por aquí voy a pegar un tiro en el pecho ya a ver, a ver vamos a pensar si me meto aquí aquí no, aquí voy al principio joder hermano, joder o sea, esa ya no es si me meto en esta vuelvo al principio también me quedo un poco loco si voy a la de abajo vale, creo que si te quedas en la misma o en la de al lado si me meto en esta vuelvo alante un poco paraplástico hola estamos mucho más fuerte que yo gracias no hay una puta pista pero es coño que escucho este queso dime a mi voy a ir a la de abajo voy a ir a la de abajo a la de arriba a la de abajo a la de arriba en la hora estaremos de puto vacilo, ¿no? esta sabemos que es la primera ¿no? mucha suerte contra Thomas vale en este momento aquí vuelvo vale emmm esto ha sido un poco cristo vale gente ya estoy de nuevo y he tenido que mirar creo que hasta en internet como se hacía el maldito gimnasio ya me loco no da igual de cuanto queda este vídeo sinceramente voy a hacer voy a hacer el gimnasio pokemon ostia voy a hacer el gimnasio y lo voy a dejar por aquí ¿no? o sea vamos a ver si voy a tener que salir o si voy a hablar al principio ahora que estoy en el laberinto de Wizzan ahí vale empezamos y la primera creo que tenemos que ir en diagonal así la segunda también es en diagonal la tercera es en el propio sitio y la cuarta es en diagonal ¡wow! tengo entrenador más pero esto es un sacrificio asesino mismo cosa ¿cómo tú quieres desafiar a Thomas? ¿qué te voy a contar? ahora ya no sé no me apetece mucho o sea me estoy viendo un poco abajo ¿no? después del laberinto este no me he montado aquí o sea venga confusión tengo una portugues super hunter voy a probar la mi tirola vale 9.30 vamos a ir al Pokémon metemos al Ghibli ojo al Caimán al puto Caimán Ghibli tomalo sacame al veneto eso y si quiere probar tirado vale nos lo hemos cargado y ahora el tirón lo tengo más y listo ¡ah! lo encontré Dios mío qué momento más bonito voy a ponerle primero a Ghibli ahí venga fácil y sencillo y vamos a intentar reventar al huevón este momento miniatura cachao ya ponemos que para la foto venga tira venga que está hecho un poco feo vamos a ver la foto más no aves se dice que podemos hablar mentalmente mientras luchamos veámoslo ahí va con su gangan espero que no me dé mucho por el cal espero que no me dé mucho por el codo que spread más bonita con esa bokebol de color azul que le voy a llevar una superbola no me gané a nadie una fantasma ball qué locura de rebel tiene el cabrón este chaval voy a tirar una cinta una cinta con la encía he's getting pumped cinta cinta a ver a ver quítale dale no me hagas el seo no me hagas el seo no me hagas el seo que bien que bien que bien que no me hagas el seo porque se va a ir a la cuajada bueno por culos de bichos ya se reservan no te hagas el reservo si estás a punto de morir no te vas a servir por nada te voy a reventar o sea es un sentido bueno es lo que hace la cpu no o sea yo de verdad si fuera la cpu haría cosas más inteligentes ¿no? yo que voy a morir te tiro una maldición o algo así que está bastante bien sabes que no me voy a obligar a cambiar de poqueno si no lo hagas esto es la pela solo lo que quiero decir me voy a sacar a Gengar con Gengar tengo una estrategia interesante que me voy a hacer nivel 40 nivel 40 que cae mal en el nivel de hipnosis no lo falles no lo revientes no lo revientes no lo revientes vale es perfectivo vale esto me viene vale no lo fallo no lo fallo cuidado esto puede estar muy interesante puede estar muy interesante finta está rápidamente dormido le voy a hacer dos fintas y si me da tiempo no curo o creo que voy a ir a masa no o sea dependiendo de lo que le quiten espero matarle si le hago otra finta está duramente dormido vale me va a dar otro tiempo a hacerle algo por lo menos o a cambiar de poqueno o a lo que sea es fast asleep espero que te lo cargues a un puto pese loco estoy un poco acojonado no voy a hacerlo es fast asleep vamos Giviri es Dios confirmeth Dios confirmeth o sea bueno después de Fuxil que hizo el ataque de evasión a este loco o sea yo ya no sé quién es Dios en esta serie creo que toda la gente el equipo es un equipo de locos esto es como el Dream Team o sea del All Star de Estados Unidos o sea que voy a hacer al de Michael Jordan y esta gente voy a sacar a mis magios voy a cambiar es que puedo cambiar y decir que no quiero que te meta el Alex no o sea no quiero usar pero te voy a meter a Alex simplemente para que veas lo drogado que voy mira Alex con 107 PS chaval y te voy a meter unas piñas a ver trávalo trávalo un poquito a ver me dices trávalo un poquito me dices se muere sin sentido se va a gastar un Dusk no hay pero pero como tienes estos Pokémon y jodan mi vida sin sentido vale vale ya está ya no estás poniendo nervioso no estás poniendo nervioso el chavalito y te van a sacar la droga no si te tengo que sacar a la a la Cocaine es que este Pokémon es que no va a ir a venir simplemente ¿qué ataque quieres que te use? dime otro en un ataque ataque al al alcero tiras del alance de amos no vaya a ser pero mira el fuego lo destruye todo esa es la lógica de un ser humano y lo destruye no esperamos la cuarta medalla de gimnasio sin ninguna baja la verdad que podríamos haberla tenido porque es un final si no me ha parecido de los que tienen mejores Pokémon creo y encima el tipo fantasma que es difícil de contrarrestar así que bueno estoy contento haber pasado esta medalla llevamos cuatro medallas sin perder ninguna vida o sea cuatro no es que no sé cuando he perdido la vida de Dani simplemente creo que fue contra un entrenador de esto de esta mierda por la calle yo me estoy esperando perder alguna vida o sea tenemos diez vidas y solo hemos perdido una son unos sin sentido me voy a pasar mi primer bloque así de fácil creador de este juego pongo lo un poco más difícil no escuché nada jajajaja jajaja pero si que no he escuchado la voz mentálica ya entre nosotros ¿no? que pichín este hombre vale se queda como pensando sin sentido no se que me da aquí hubo una una rata mira la medalla fantasma he tocado esas cinco bueno no he tocado esas cuatro que la medalla número cuatro es que tienes mucho futuro amigo por eso te voy a dar este meteo también te mete 30 que más o menos será o puño sombra o bola sombra vale la medalla contiene bola sombra un poderidísimo atasio ahora estás en tráfico a mí cuatro medallas te falta mucho para ir a la liga pero ánimo eso me ha gustado lo que me ha dicho este hombre se ha despertado tiene unos pepón súper bonitos mis dribus dirksmaier tiene una forma muy guapos y esta ciudad me ha encantado no voy a engañar a nadie creo que tendremos el evento de la torre esta o algo a ver que hubiera estado bien el evento de la torre no solamente llegar combatir e irnos o sea eso me parece un poco pobre pero bueno de hecho como no sé cuánto tiempo van sumando a este vídeo ni el anterior creo que lo voy a dejar por aquí aunque este vídeo igual me queda 17 minutos o si perdonad lo siento mejor que os voy a ver los vídeos de aros y así que dejad un like hasta la próxima adiós hasta luego Lucas Gracias.